POR PRIMERA VEZ HABLA ANTE LAS CÁMARAS A LA TELEVISIÓN LA VÍCTIMA DE LA BALACERA DEL CLUB PULSE EN ORLANDO QUE QUEDÓ EN ESTADO DE COMA. Y LO HACE CON NOTICIAS 23 A ESCASAS SEMANAS DE CUMPLIRSE EL PRIMER ANIVERSARIO DEL SANGRIENTO HECHO. 49 PERSONAS MURIERON, 53 SOBREVIVIERON. NUESTRO IVAN TAYLOR CONVERSÓ EN EXCLUSIVA CON ESTE SOBREVIVIENTE, QUIEN A LOS DOCTORES SE LE LLAMAN EL 1%. Y NOS DICE CÓMO LEONEL MELÉNDEZ ESTÁ VIVO DE MILAGRO. EL 1% PORQUE, BUENO, ESE ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SOBREVIVE LO QUE ESTE MUCHACHO ATRAVESÓ. UNO DE LOS BALAZOS LE ABRIÓ EL CRÁNEO. SEGÚN LA VÍCTIMA EN SUS PROPIAS PALABRAS, ESTÁ VIVO DE MILAGRO. HA SIDO UNA BATALLA BIEN DIFÍCIL, DOLOROSA. ASÍ QUEDÓ LEONEL MELÉNDEZ DESPUÉS DE LA FATÍDICA MADRUGADA DEL 12 DE JUNIO DEL 2016. FUE BALEADO MÁS DE UNA VEZ. EN TOTAL FUERON CUATRO Y DOS FUERON LOS QUE CASI ME QUITAN LA VIDA. EN BUSCA DE SU PRIMER TESTIMONIO, VIAJAMOS A NUEVO ORLEANTS, LOUISIANA, HASTA LLEGAR A DONDE POR AHORA RESIDE ESTE SOBREVIENTE DE UNA TRAGEDIA QUE MARCO AL PAÍS. LO PRIMERO QUE ME DOLIÓ FUE MI CANÍA, QUE FUE EL PRIMER BALAZO QUE ME PEGARON FUE EN LA CALÍA. Y DESPUÉS FUE EL BALAZO EN LA CABEZA Y ME LO ABRIÓ EL CRÁNEO. AL LLEGAR AL HOSPITAL DESCONOÍAN SU IDENTIDAD. NO APARECÍA EN NINGUNA LISTA DE SOBREVIVIENTES. LOS DOCTORES ME LO DISCAMINARON MUERTE. YA LO IBA A PONER EN LA BOLSA CUANDO EL COMIENZA A MUERTE. DISPERTÉ DE COMA DESPUÉS DE DOS SEMANAS. PERO CUANDO ÉL ABRE LOS OJOS Y DICEN, MANE, AY DIJERLO, QUÉ LINDO, DIOS. YO ESTOY LIDO DE MILAGROS. ES UNO DE LOS 53 HERIDOS DE LA MASACRE DE CLOB POLS EN ORLANDO, FLORIDA. TIENE 39 AÑOS. ES DE ORIGEN NICARAGUENSE. ¿CÓMO ES UN DÍA ENTONCES AHORA EN LA VIDA DE LEONEL MELÉNDEZ? MI VIDA CONSISTE EN IR A VISITAS DE DOCTORES, IR A TERAPIA. TERAPIA PARA PODER CAMINAR. NOS MOSTRÓ SU AVANCE. EL PASADO AGOSTO EMPEZÓ A USAR UN BASTÓN. HOY NO LO NECESITA. ¿CUÁNTAS CIRUGÍAS HAS TENIDO YA? EN LA DE LA CANÍA, SI QUIERES DECIR TOTAL, HAN SIDO CUATRO. DESPUÉS QUE ME HICIERON LA ÚLTIMA CIRUGÍA, FUE PARA INDERESAR LA CANÍA, DE ESTAR ASÍ, PONERLA ASÍ. ESO NO ES TODO. NO PUEDE ESCUCHAR POR EL OÍDO ISQUIERDO. HAY CICATRICES FÍSICAS Y EMOCIONALES, POSIBLEMENTE DE POR VIDA. YONEL SOBREVIVE EL TIROTEO CON MÁS MUERTES EN LA HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS. EN ESTE CLUB DE ORLANDO, EN EL CUAL EL SÁBADO 11 DE JUNIO, CELEBRABA LA NOCHE LATINA. DICE QUE NO PLANEABA IR AL BAR. PERO MI MEJOR AMIGO, ÉL ME INSISTIÓ, BÁSICAMENTE QUE FUÉRAMOS. Y YO DIJE, VA, VAMOS. JAVIER REYES, DE 40 AÑOS, FUE EL AMIGO CON EL QUE SALIÓ. A LAS 2 DE LA MADRUGADA, AMBOS ESTABAN CERCA DE LA PUERTA POR DONDE EL PISTOLERO ENTRÓ. LA GENTE BAILABA. LA GENTE DE LA MÁSICA. EN ESTE MOMENTO, LE DIJE A MI AMIGO, ME DUELE, ME DUELE, CÁLLATE, CÁLLATE, TÍRATE AL SUELO Y ESTATE EN EL SUELO. Y EN ESE MOMENTO, ¿SABÍAS QUE HABÍA UN TIROTEO? NO, PORQUE TODO ESTABA PASANDO TAN RÁPIDO. EN UN CLUB, UNO CREE QUE ES PARTE DE LA MÚSICA. DICE QUE ESTANDO EN EL SUELO SE VIRA Y NOTA AL PISTOLERO, OMAR MATIN. ESTABA DISPARANDO COMO, IMAGÍNATE COMO UNA PELÍCULA DE RAMBO. TIRANDO, TÓLO VALAN A SUBARLAS Y VALAN A SUBARLAS Y VALAN A SUBARLAS POR TODO LADO. ¿QUÉ PASÓ CON JAVI? QUE DESAFORTUNADAMENTE ÉL MURIÓ EN ESE TIROTEO. UN MES DESPUÉS, EL FBI ANUNCIÓ QUE TENÍA MOTIVOS PARA CONSIDERAR QUE EL PISTOLERO DESATÓ LA MATANZA MOTIVADO POR ODIO A LOS HOMOSSEXUALES. PIENSO QUE ES ALGO ABSURDO, PORQUE SI ÉL FUERA QUE ODIABA LO GAY QUE ESTABA HACIENDO AÍ. SUPUESTAMENTE ÉL LLEGÓ A SUPERVISAR EL LUGAR ANTES. CUANDO UNO ODIA ALGO, PÓJAMOLO, SI YO ODIO ALGO O YO ODIO UNA PERSONA, YO TRATO DE ESTAR LO MÁS LARGO DE ESA PERSONA O ESE LUGAR.